¿Qué tal mis besucones? Bienvenidos otra vez más a mi canal y bienvenidos un domingo más. Hoy quiero reaccionar pues un canal que se llama Doblao, creo que va de doblajes, a la vista está, ¿no? Pero bueno, he encontrado entre medio de sus vídeos y bueno, me pica bastante la curiosidad como podéis ver en pantalla, voy a bajar un poco para que lo podáis ver así más arriba porque lo estoy tapando yo con la webcam, doblaje latino contra el español, ¿cuál es el mejor? No sé, ¿qué película es el mejor? Uy, Enrique Ville. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas en España? Pues que flipas, ¿cómo están las cosas en Latinoamérica? Debemos ir por el Guasón. Guasón. ¿Cómo coño le has llamado? Dije el Guasón. ¿O quieres que le llamen bromas? Ah, Joker. Vamos a ver, ¿realmente crees que nombras mejor las cosas? Mi pobre angelito. Vaca. Eso fue tan duro como un Kamehameha o le digo onda vital. Vale, ¿por qué si a Homer le llamáis Homero, a March le llamáis March y no Margarita? Si supieran inglés sabrían que Fast and Furious significa rápido y furioso, no a todo gas. Bueno, si os gusta ser literales, ¿por qué cojones? Apple Fiction le llamasteis tiempos violentos. Recuérdame, ¿cómo le llamaron a sueños sobre hielo? Soñando, soñando, triunfé patinando. Tendré que golpearte por eso. Pues vamos allá, démonos de hostias, joder. Ok, aunque no somos curas. Has llegado, súper poco original. ¿Poco original? ¿Porque tradujimos bien duro de matar? No es duro de matar, es la jungla de cristal. Deja de inventar nombres. Debes respetar el nombre original. Vamos, hombre, que no supisteis ni traducirlo, vedno. ¿De qué carajo hablas? Es el que llamáis Wolverine, de la patrulla X. Se llaman X-Men. ¿Ves? O no traducís todo, o no. Traduzcáis nada. ¡Súper nenas! ¿Súper nenas? Se llaman chicas superpoderosas. Y no es Gactus, es pechoto. ¿Tapoco se llama Rex, se llama Rex. No mejoras. ¿Y las palabras que os inventáis, qué? Mamadera es biberón. Plumón es rotulador. Anteojos es gafas. Jugo es zumo. ¿Cómo mierda le vas a decir zumo al culo? ¿Y qué carajos es niñato? Joder, colega. No eres mi compañero de tabaco. Tampoco mi sobrino, qué carajo. No se dice qué carajo, se dice qué cojones. Ha llegado tu hora. Hazlo si tienes huevos. ¿Qué acabas de decir? Huevos. Pelotas. ¿Te refieres a los huevos de la gallina o a los testículos? A los testículos. Lo perdonan, perdónalo. No me jodas. No me lo puedo creer. Yo le llamo huevos a los testículos. Yo también. ¿Te das cuenta que en el fondo somos iguales? Sí, al menos en este video. Espera. Se dice video. Muchachinhos, no has arrastrado para discutir sobre el nombre de un joker. Vosé le llama Guazán. Vosé le llama el Bromas. Pero ambos están equivocadiños. Brasil. El nombre de un joker es el Goringas. Goringas. ¿Cómo llamáis al chavo del ocho? El chaviño del ocho es el Chávez. Eh, hoy funciona perfecto por lo inclusiviño. De Dios lo que acabamos de ver. Voy a... No lo sigo. Voy a seguirle. Que lo estáis viendo en pantalla. Obviamente se merece un grandísimo like este hombre. Bueno, estos dos hombres porque son dos dobladores. Deciros que a mi hija Enrique Abel siempre me ha gustado. Pero claro, estoy también acostumbrada a escucharlo pues con voz de habla... Bueno, de habla de España. Eh... Pero no me gusta mucho el Batman. O sea... Pero me gusta más Henry Abel. Pero no me gusta Superman. Me gustaría que Henry Abel hubiera hecho de Batman. Pero bueno, estas son cosas ya de los personajes. Aquí más bien voy a opinar pues del doblaje. O sea, lo de los huevos. Lo de cactus. ¿Qué decimos cactus? A la supernena. La supernena de color verde. No sé qué ha dicho. O sea, me he quedado en plan... Bueno, en fin. Pero bueno, está super mega bien. A mí también me gustaría agarrar... Lo digo así para respeto vuestro. Alguna película e intentar doblar yo y hacer como especie de parodia. Esto, bueno... Este chico doblado... Es que esto tiene muchísimo arte. Y encima es muy... Mucho trabajo. Al final no se veré doblarme de yo mismo. Es mucho trabajo porque tienes que buscar que haga gracia. Cuando están doblando, la boca de los actores tiene que encajar bien. Y esto es muy complicado. Este estilo de encajarlo bien en las bocas, para que tengan coherencia cuando hablan... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Es una técnica. Hasta creo que incluso a veces los técnicos de montaje... Hacen que la boca a lo mejor vaya un poquito más despacio, pero tampoco no demasiado. Porque si el actor o actriz está gritando o está enfadado o va muy deprisa lo que habla... No puede ir la boca así, poco a poco. Me da rara hacer rabio porque ahora mismo no sé cómo se llama esta técnica. Por cierto, antes de terminar este vídeo, estoy siguiendo doblado. Lo podéis seguir, lo recomiendo. Y también, ya de paso, que estamos hablando de doblaje. Este hombre de aquí, bueno, lo he pillado con los ojos cerrados. Bueno, su canal se hace llamar Comunicom. Y habla normalmente del doblaje. Creo que hizo un curso y todo. Te enseña, pues, si os gusta el mundo del doblaje, por ejemplo, cómo tener una voz más bonita. Tu voz ideal. Aprende a hacer doblaje. Nos explica también, pues, por qué cuando nuestra voz está grabada, cuando estás enviando un WhatsApp simplemente, cuando te escuchas a ti mismo, ¿no te notas un poco raro? Yo antes, cuando hacía mis vídeos, cuando empezaba a hacer YouTube, yo digo, uh, esa es mi voz. Pero, ¿mi voz tiene este pito? O sea, ¿esta tonada? ¡Qué raro! Pero bueno, todos también tienen un porqué. También hace, pues, clases de doblaje. Lo puedes ver aquí. Y, bueno, a mí, pues, siempre me ha gustado. Así que os lo puedo recomendar. Porque yo hace ya tiempo que lo sigo. Y la verdad, dice a veces verdades como puños de esa profesión. Que a mí me gustaría entrar. Pero bueno, que todo es difícil. Nadie es imposible. Pero bueno, aquí os lo dejo recomendado. ¡Suscríbete al canal!